¡Suscríbete al canal! ¿Tenió una rosca la vez de hermano? ¡No, no, no! ¡Bacho, sos re maleducado! ¿Qué tengo que hacer? No le miro la rosca, corte con cariño. No, boludo. El cuerpo que a esa chica le hizo las mil y una, Dios. No, no fue así. Se quedó así malo, boludo. ¿Cuántas años tenías? ¿Cuántas años tenías? No, salí vos. ¿Cuántas tenías? 17, 16. ¿Vos 17 y ella? 13. 15, boludo. ¿En qué te reís, boludo? ¿Cuántas tenías? 17 y esa 15. ¿Y qué era ella? Lo que más resaltaba de ella, ¿qué era? ¿A lo primero? Sí. ¿Qué era? ¿Virgen? ¡Oh! La loca era virgen. ¿La joyita? La loca era virgen. Perder la virginidad era como guau. Ahora ustedes, pendejos de mierda, archados del orto, cogen... Se agarran por Instagram y van a la coge por ahí. Sí, boludo. Pendejo se de virgen y le chupa un huevo. Eh, nunca la aguanté. Cuatro meses sin nada. Imaginate. Sin yo engañarla encima, ah. Me acuerdo que el día que desvirgó viene la novia y le dice... Agus. Dice... Así con una risa así. No sabés. Dice... Me acuerdo patente, estaba en la terraza. Yo fumando uno, estaba con una cara de... No sabés lo que hicimos. Viene de la mano con cuervos así. Los dos. Y el cuervo atrás, como un pelotudo atrás. Pero viste, se puso así. Así se puso. Te lo juro que me acuerdo patente. ¿Qué? ¿La WhatsApp? Sí, los dos, boludo. Se puso así. Ay, no sabés. No. Se coló un dos. Me dice... Cogieron, le digo. Yo sabía que era virgen. ¿Pero por qué te fue a decir la pendeja? ¿Qué te digo? Porque, no sé. Porque me... Te lo juro... Le quería contar a alguien la WhatsApp, boludo. Yo estaba en la terraza. Yo la tenía amiga. Yo era la tercera persona que vimos. Salimos de acá, no fuimos a la casa de él. Después de que la desvirgó, la cambió... La relación cambió total, completamente. ¿Qué te dije? Me volví completamente... Prácticamente Cuervo dejó de sentir tantas cosas por ella. Cuestión... Que yo me... Ah, yo tengo que resaltar que yo me clavaba a la hermana. Yo te notaba de onda ahí. Claro, claro. Claro, claro. No sé qué te dirías. No, que Lola Guirón y Vega. Por favor. Por favor. Sí. Después voy a contar también de Lola. Lola, 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 Lola. Escuchá. Con los pensionarios. Pues tengo que cumplida cinco meses y nosotros antes que venga estábamos fumando una banda de porro. Y estábamos re locos y era la primera vez que fumábamos y Corte nos re pegaba mal. Mal. Nos re pegaba. Qué estúpido. Qué lindo. Cae la guacha. Y eso cuesta lobo. Sube la loca re contento. Y nosotros teníamos el somier ahí. Tenía una cama a dos plazas ahí. Y estábamos ahí. Y acá está la entrada para subir acá donde estamos. Amor, amor. Y ya cuando lo vio. Ya me vio a mí. Primero me vio a mí y ya le cayó como el horno. Vio que estábamos con él. Bueno, no pasó mucha cabida. Viste. Le digo. Hola, mi vida. No sé qué. Viste. Todo piola. Hasta ahí nomás. Mi cara de perro. Besito, qué sé yo. Y me trae el regalo. Y me da un regalito. Viste. Primero me da una carta. Y por allá saca de una bolsita así. Un peluche. Un patito. Y ahí se mete el agucho. No. Increíble. Viene. Cinco meses de novio. El cuervo. Un printa de 18 años. Zarpado a un drogadicto. Viene. Le saca una cartita. Primero por los cinco. Ay. Te traje una cartita. Amor, por los cinco meses. Y también me traje esto. Le dice. Y saca un patito. Así. Un peluche. Un patito amarillo. Boluda. ¿Cómo mierda le vas a regalar un peluche? Un patito amarillo. Le digo. Agarro el patito amarillo. Así. Lo tiro a la mierda por la ventana que hay acá. Lo tiro. Llimate peluche de mierda. Vale dos pesos. Lo compraste tú por dos pesos. Le digo. Amigo. Estábamos con la loca. Le agarró el peluche y se lo revolió. Boludo. Y boludo. Lo crees que le queda. Lo que le gusta. Yo me cagaba en la boca. Este es. Amigo. Este. No es que me dijo nada. Como estaba muy re loco. Este empezó. Guau guau. Amigo. Se cagaba de risa al cuerpo. Lloraba. 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 En vez de decirle algo. Lloraba al cuervo de la rica. Porque quería decirle algo a la loca. Y me cagaba de la rica. Porque la mía estaba ahí. Y este le había tirado al peluche. Porque realmente. Le iba a llorar. Realmente era una mierda. Lo paguen y 50 pesos. Le digo. Es que no complaten. Todo por dos pesos. No. No se puso. No me acuerdo. Que hice. Después lo fui a buscar. Igual le digo. Es una joda. Le digo. Lo fui a buscar. Pero igual. Era una mierda. El peluche boludo. Cuestión que la mía. Al pasar del tiempo. Empezó a fumar. Empezó a fumar. Porque bueno. Ya sabe. Empezó a fumar. La loca. La loca. Les gustaba fumar. Se copó con el mambo. Si. Se copó y fumaba. Viste. Con nosotros. Y una vuelta. La loca se ratea el colegio. Cuando iba a la tarde. Imaginate. No la edad. No. Si. La loca se ratea el colegio. Me acuerdo que iba a la tarde. En la lojita. Y nos hablaron a nosotros. Si podían venir. Corte acá. Hasta que la hora del colegio. El cuervo era el noviecito. Y ya fumaba todo. Ya fumaba. Y nosotros dijimos. Si vengan. Tenemos para fumar. Viste. Y vino con una compañerita del colegio. Con mi compañerita. Dice. Con quien vino. Dice. Cuervo. Vino con la sobrinita. No. Le digo. No. Le digo. No. Esta pendeja. Que tenia su edad. Tenia la edad de. Tenia las dos quince. Si. Pero era asi. Así. La pendejita era re chiquita. Mal. Y nosotros ya estabamos. La invitamos a fumar. Y la loquita fumaba. Fumaba. Fumaban las dos. Nos pusimos a fumar en el fondo de casa. Que cuente el. Porque yo. Empezamos a fumar. Cheto mal. Que se yo. Y. Ya cuando empezaron a fumar. Empezaron a toser. Y dijimos. Esta van a quedar. Y el orto. Lo metimos. Imaginate. Si nosotros quedabamos re locos. Imaginate ella. Terminamos de fumar. Nos metimos en mi casa. Viste. Estabamos en el comedor. En ese tiempo. No estaba ni mi viejo. Nadie. Laburaban. Y la pibita. Empieza. A estar ahí. Viste. Con sueño. Extramos el comedor. Collando. Nosotros metas. Cagando de risa. Por el mambo. Y la pibita estaba. Si. Así. Seria. Mirando a la nada. Con los ojos. La pali. Que no me diga. Estaba así. Re loca la mina. Re volada. Si man. Y el cuervo siempre. Antes lo del cuervo. Siempre había una banda de comida. Mal boludo. Había en el medio de la mesa. Había un frasco. Viste. Un frasco. Si. Y estaba la loca. Mirando. Claro. Ahora que me rescato. Una loca. Estaba de los cuatro en la mesa. Mirate a la mesa. En el medio había un frasco de galletita. Claro. Boludo. Claro. La mina. La mina. Estuvo. Ahora que yo me rescato. Del mambo. Y de todo. En el momento no me rescate. Pero la mina. Estaba así. Seria. Mirando. El frasco de la galletita. Boludo. Con unas ganas. La loca. Ahora que me pongo a pensar. Y digo. La mina. Estaba cagada. De hambre. De bajón. Y en una dice. La mina. Me. No me da una galletita. Dice. Viste. Cuando quiere. Agarrar cosas así. Digo. No. Pará. Le digo. Viste. Puro. Agarro el frasco. Abro así. Y le doy una sola galletita. Yo. Re serio. Y yo. Muriéndome. Amigo. No. Una te puedo dar. Le doy una así. ¿A tu novia? No. La miguita. Que estaba de leche inflada. Boludo. La loquita. No te digo. Agarro. Le doy una sola galletita. Viste. Y. Tamo el frasco. Viste. Lo dejo ahí. Y. Comió la galletita. Como. Si lo hubiese un mañana. La piba. Viste. Viste. Le serví. No. Le serví. Un vasito con agua. Se bajó la galletita. Y al rato. La loca. No me da una madre. No me da. 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 Ahí. Pero había pasado. Como media hora encima. Había pasado. Una banda. Desde la primera galletita. No me da. Después de 20 minutos. Le dice. No me da una galletita. Vale. Le dice. No. Ahí. Me quedaré la risa. Le di frasco. No. Pará. Después lo que pasa. Después lo que pasa. Escuchá. Lo que pasa. Después lo que pasa. Después lo que pasa. Después lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Después lo que pasa. Lo que pasa. Lo que pasa. Después. Bueno. La mina ya estaban re locas. Como que se querían acostar. Porque estaban re locas. Viste. Subimos para mi pie esa. Que se yo. Estábamos acostados. Y la mina de la nada. La flaquita esta. Hace. Y se vomita la mano. Y se vomitó toda la cara. Boludo. Y me vomitó toda la pieza. Le digo. Pendeja. ¿Qué hacés? Le digo. Me siento mal. Le decía. Todas vomitaban fideos y galletitas. Boludo. Todas fideos. Conte se cruza. Tapaba la boca. Y se vomitó la mano. Boludo. No. Qué desastre. Yo me re enojé. Me re enojé. Porque me había vomitado. La mitad de la cama. Y todo el piso. ¿Quién te deja de vida?